Mi hijo se llama Sandy Francisco Valle, estaba trabajando en construcción y esta pared le vino encima. Al caer, indefenso, se golpeó la cabeza. Nuestro paciente fue traído a la ciudad. Nuestro avión ambulancia, luego de ser sometido a varias cirugías, el paciente fue mejorando paulatinamente hasta el punto de empezar a hablar nuevamente. Mi hijo está sano. Gracias a Dios, gracias al buen equipo, gracias al buen trabajo que se hizo.